Para contestar, el presidente de la Junta de Castillo. Gracias, presidenta. Presidenta, puedo entender que la pregunta que me formula su señoría es la que está aquí por escrito. No, es que le he escuchado, como siempre, con mucho respeto, porque además su señoría se explica muy bien, pero no sé exactamente qué es lo que me pregunta. Pero si lo que me pregunta es que cómo valoro la manifestación celebrada el pasado sábado en Vitigudino contra los proyectos mineros de Berkeley, le respondo una obviedad, usted la conoce. Efectivamente, es la cuarta vez que me pregunta por este proyecto, pero ya me han preguntado sus señorías por otro tipo de movilizaciones. Desde la Junta no tenemos una posición ideológica frente a este ni frente a ningún proyecto. Y, por supuesto, respetamos totalmente el ejercicio de un derecho fundamental de las personas, como es el derecho de crítica, como es el derecho de manifestación. Por cierto, máximo respeto para una manifestación multitudinaria como la que se produjo en Vitigudino, de colectivos en contra, como también máximo respeto para una más modesta, pero también legítima manifestación que unas semanas antes se produjo a favor del desarrollo de este proyecto. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Yo diría que es al revés. Claro que hay una posición ideológica. Y lo demuestran ustedes cuando plantean que, precisamente, uno de los aspectos centrales de la política económica de la Junta de Castilla y León es la estrategia de recursos minerales. Hace poco han propuesto, precisamente, una proposición de ley que se dividirá en estas Cortes, que tiene como objetivo, precisamente, la potenciación de sectores de minería como elemento central. Eso es política y eso es ideología. Por lo tanto, distingamos. Uno es el plano del cumplimiento de la legalidad, que exigimos que se cumpla, cosa que no se está haciendo. Hay siete judicializaciones en torno al asunto de Berkeley. Y luego está la cuestión política. Y es que el Partido Popular está asumiendo como uno de los elementos centrales de desarrollo la entrega de recursos naturales a empresas mineras a costa de otros posibles desarrollos sostenibles como puede ser el sector agroganadero. Eso es lo que ha comprendido las dos mil personas, las once organizaciones agrícolas y ganaderas que se han manifestado en Salamanca y los cuarenta y dos alcaldes de la zona, por cierto, mayoría del Partido Popular, que cuando han tenido que escoger entre la bandera de su partido y la bandera de su pueblo, han escogido por su pueblo, que es exactamente lo mismo que le pedimos hoy a usted. Pero es que hablemos de legalidad y hablemos de la neutralidad legislativa ante este asunto. Lo cierto es que hay siete procedimientos judiciales abiertos. Recordemos que la autorización previa al Ministerio está cuestionada ante la Audiencia Nacional que está estudiando ahora mismo la declaración de impacto ambiental que yo he sometido aquí a votación dos veces exigiendo que se rehaga. No solamente yo, por cierto, sino todos los grupos parlamentarios presentes en estas Cortes con excepción del Partido Popular y también una resolución del Procurador del Común. La tala de encinas del año pasado, una auténtica barbaridad permitida por la Junta de Castilla y León, está en contencioso administrativo. Y, por cierto, hemos conocido a través de un informe de la Diputación de Salamanga que esa tala de encinas se hizo bajo un plan de obras de la Junta que se realiza sin que haya licencia municipal, lo cual exige un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento. No olvidemos que la autorización excepcional de suelo rústico de la Junta de Castilla y León también está recurrida en un contencioso y las obras de desvío de la carretera comarcal que se realizan también en base a un plan de la Junta de Castilla y León. Por cierto, la Diputación de Salamanca ha reconocido que el expediente ha caducado pero que tiene que ser rehecho porque ha visto también visos de ilegalidad. No olvidemos que hay otras tres querellas y no olvidemos que, además, por cierto, hay un informe de WWF que demuestra que Berkeley ha estado talando encima, más allá, finalizo inmediatamente, del plan de obra de la Junta de Castilla y León. Por eso pedimos posicionamiento político, que ya lo están haciendo, pero a favor de la mina. Y, segundo, real apoyo a la legalidad. Dejen de esconderse y empiecen de una vez a cumplir la legalidad porque Berkeley, con el amparo de la Junta, es quien la está incumpliendo. Muchas gracias. Ahora un turno de dúplica al presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Pero, mire, señor Sarrión, usted conoce mejor que yo cuáles son los trámites en este momento pendientes. Esas actuaciones, esos trámites pendientes, se encuentran en el ámbito estrictamente local, una licencia urbanística, y también en el estatal, una posible o no autorización del Ministerio de Transición Ecológica, previo pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear. Usted lo conoce y, por lo tanto, es legítimo. Pero hay que decir aquí, públicamente, que usted utiliza este trámite de control no para controlar a una Administración que, en este momento, no tiene nada que decir con la ley en la mano, sino, lógicamente, para rentabilizar, para erigirse en una plataforma mediática para hacer más visible su defensa de una determinada posición ideológica. Posición ideológica absolutamente legítima, que yo también respeto, pero lo que no me parece de recibo es que usted, ya por cuarta vez, quiera generar aquí una especie de dos bandos, los buenos y los malos, los protectores de la ecología y defensores del medio ambiente y los enemigos del planeta, donde, lógicamente, a los primeros que incluye es a los que tiene más cerca, que son a los miembros del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular. Mire, en este asunto usted y yo no podemos estar en posiciones contrapuestas, porque la posición de la Junta, a diferencia de la suya, no es una posición ideológica. Nosotros ni defendemos ni atacamos el proyecto, como usted, independientemente de lo que digan las leyes y los organismos técnicos. Nosotros estamos a favor de que se cumpla la ley y también de hacer caso, al parecer, de dichos organismos. Este ha sido, no es para nosotros, un asunto de discreccionalidad política. Yo se lo he repetido en muchas ocasiones. Mire, este es un asunto que ustedes saben perfectamente, también lo saben los alcaldes de la zona, que tiene su origen en un acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en el mes de abril del año 2009. No tengo que decirle quién estaba gobernando en aquel momento. En el que fue aprobado un consorcio entre ENUSA y Berkeley para la investigación y, en su caso, explotación de uranio. Aquí ha habido un larguísimo proceso de tramitación con distintas autorizaciones que son las que exige una normativa sumamente garantista, con esos dos temas pendientes en este momento que yo le he señalado. Y todo en ello, en el marco de un procedimiento, siempre se lo he repetido también, absolutamente arreglado el procedimiento administrativo y llevado por profesionales independientes. Es que eso no lo lleva ninguno de mis consejeros. No lo llevo yo, personalmente. Lo que sí me gustaría es que usted tuviera ese mismo criterio. Pero esa es la diferencia. Nosotros tenemos que ser no discreccionales y objetivos. Usted no lo es, porque usted se va a amparar ahora, y me parece absolutamente legítimo, de la misma manera que yo lo voy a suscribir y le voy a amparar en un presumible informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero usted no ha hecho eso siempre. Es que usted tendría legitimidad aquí, en esta Cámara, y ante la opinión pública, si siempre hubiera respetado y compartido los criterios técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero es que hace tan solo unos meses tenemos el ejemplo de partidos políticos como el suyo que se rebrincaban frente al criterio de la misma institución, Consejo de Seguridad Nuclear, que, oh, qué casualidad, no les daban a ustedes la razón ideológica y decían que Garoña tenía condiciones de seguridad para continuar operando hasta el año 2030. En aquel momento no, porque no le gustaba. En este momento sí, porque le gustaba. La diferencia es esta. Este es un gobierno serio que va a estar siempre de acuerdo con la ley y también con los informes de aquellos organismos que tienen que informar en esta materia. De momento, la pelota no está en nuestro tejado. Hay una licencia urbanística que tiene carácter municipal y hay también un informe del Ministerio, una autorización del Ministerio de Transición Ecológica del que depende, además, en un informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros ni defendemos ni atacamos. Estaremos a eso. Hemos cumplido con nuestra obligación. No somos discrecionales y hay una normativa garantista. Este es un país serio y no es una república banalera. Muchas gracias. 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 Gracias.